Cada vez que Reese Witherspoon, 42, comparte una foto junto a su hija mayor, Abba Elizabeth Philippe, 18, confunde a los internautas por su notable parecido físico. La joven es el vivo reflejo de su madre, con quien comparte decenas de rasgos que las hacen lucir como gemelas. With my always, arroba Abba Philippe. Así quedó demostrado este sábado cuando la actriz compartió una foto junto a su madre, Mary Elizabeth, Betty, con objetivo de celebrar su cumpleaños en las redes sociales. Feliz cumpleaños mamá, eres una luz de humor, creatividad y mucho amor. Soy muy afortunada de tenerte como mi mamá, escribió Reese junto a la imagen que, de inmediato, desencadenó miles de comentarios apuntando al enorme parecido físico entre ambas mujeres. Feliz cumpleaños mamá, eres una luz de humor, creatividad y mucho amor. Estoy tan suerte de tener a ti como mi mamá. Este trabajo la obligó a ponerse en forma, con una ardua rutina, puesto que la actriz aparecerá en bikini en esta nueva entrega. Hay que recordar que Reese tenía sólo 25 años cuando comenzó a grabar esta triología. Lee también. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.